inventó el judo en el año 1900 y él medía 1 de 160 medía menos y él inventó la kataguruma que es una especie digamos de palanca porque él era pequeño y para vencer a los grandes tenía que inventar esa técnica o el sasae el barrido entonces tú tienes que adecuarte a lo que es un su te dijo en el arte de la guerra tú no puedes nada más claro pero tú estás viendo desde 2013 desde 2020 a 2023 el fmln está estable y porque ya no hay más para abajo no no por eso aquí estamos mis amigos y paisanos y bueno para poder hacer vídeo tenemos vídeo hay vídeo porque aquí de todo lo que se habla de todo lo que se dice hacemos vídeo bueno elecciones internas del fmln premisa básica hipótesis concluyente necesaria para partir con este vídeo el chino flores manuel el chino flores y su compañera de fórmula marlen y funes los salvadores del fmln se impusieron en las elecciones internas el ex candidato a la presidencia por el fmln y la ex diputada ex diputada y ex candidata a diputada por el departamento de usulután ambos no ganaron pero bueno lógicamente se fueron a buscar no estar desocupados el tema político y por supuesto ya saben ustedes compitieron por la secretaria general del fmln y marlen y funes por la secretaria adjunta adjunta polémica en todos los sentidos reclamos arengas y al final pues se impone manuel el chino flores por poquito más de mil votos verdad votaron quizás menos de siete mil personas a nivel nacional y ellos se imponen pero bueno la gran pregunta la gran interrogante podrá manuel el chino flores rescatar al fmln él viene diciendo que es el salvador del fmln desde hace rato desde hace rato es más yo lo he entrevistado varias veces y en muchas ocasiones a pesar a pesar de que bueno precisamente hay episodios aquí en el programa las cosas como son en los que él de alguna manera simple y llanamente no reconoce lo mal que está el fmln o lo mal que estaba el fmln hay un episodio histórico fíjense que se volvió viral y que lo vamos a volver a y que lo vamos a volver a recordar porque recordar es volver a vivir si fue cuando yo le dije manuel el chino flores chino pero que más puede bajar el fmln que más puede bajar eso lo dijimos durante las elecciones porque este es el proceso que ha llevado precisamente este político que ha sido alcalde de que saltepeque que ha sido también diputado de la asamblea legislativa y por último y él lo reconoce como nadie se quiso echar al lomo al partido en las condiciones en las que estaba pues mire usted se decidió y se candidatió le dieron el aval y bueno ahí está en lo que terminó la cosa ahora pues ya ha pasado la página aunque él dice que le robaron 500 mil votos ¿verdad? pues sí si lo vemos desde un punto de vista simplista desde un punto de vista a juzgar por los números salvo al fmln salvo al fmln de la desaparición de la extinción sin embargo el fmln hay que decir las cosas como son no tiene diputados no tiene alcaldes tiene dos que tres diputados en el parlamento centroamericano pero es como pudiéramos decir clara simple y llanamente un alacrán sin chuzo ¿verdad? ahora ¿en qué se ha convertido el fmln? se ha convertido en un partido para muchos poco incidente con poco incidencia irrelevante después de haber traicionado al pueblo y dejemos eso en pausa para más adelantito volvamos a vivir por favor el momento en el que yo le digo chino y es que pueden bajar más el 2% el tema de las encuestas y el chino dice no es que lo que pasa es que no hemos bajado palabras memorables del chino flores que vamos a recordar que vamos a recordar aquí como también vamos a recordar en este análisis retrospectivo que lo lleva a él a la secretaría general del fmln que parece lógica cuando dice que él nunca ha perdido es que nunca ha perdido memorable memorable para la posteridad para la posteridad es la palabra correcta para la posteridad quedan todas esas palabras ¿verdad? pero bueno antes de llegar a eso quizás el momento en que se proclaman ganadores ¿ya? entonces no recordemos esta pieza esta joyita que se hizo viral para antes llegar por supuesto hasta donde queremos ¿verdad? el chino flores el Marlene y Funes la dupla salvadora del fmln veamos aún con esa encuesta el fmln aparece ¿y cuál es la diferencia para ti de si se hiciera en el territorio? porque en los territorios no todo el mundo tiene teléfono entonces tú crees que si Galo lo hubiese hecho en el territorio el porcentaje de ustedes fuera mayor fuera mayor y te lo digo con categoría y quizás aparecieran los otros partidos porque vamos tiene un diputado y no aparece Gana tiene 5 diputados y 10 en alianza con Nuevas Ideas y no aparece PSN no aparece y tiene alcaldías en todo el país no aparece el PDC que son aliados del gobierno no aparece en nuestro tiempo no aparece ¿no te parece raro eso? si no no aparece dice ahí está la gente ya lo vamos a activar van a ver la diferencia pero ¿qué necesitas? también liderazgo con credibilidad con propuestas los pleitos no me interesan a mí y voy a debatir con los precandidatos presidenciales con ellos internos primero y después con los candidatos presidenciales o sea que te veo muy optimista de poder ganar yo le puedo ganar con un equipo de Quetzaltepec al Real Madrid o al Barcelona y si no ¿qué va a ir a hacer a jugar? si tú retas a alguien por ejemplo yo soy yudoka Jigoro Kano inventó el yudo en el año 1900 y él medía uno de uno sesenta medía menos y él inventó la kataguruma que es una especie digamos de palanca porque él era pequeño y para vencer a los grandes tenía que inventar esa técnica o el sasae el barrido entonces tú tienes que adecuarte a lo que Sun Tzu te dijo en el arte de la guerra tú no puedes no te lo histórico claro pero tú estás viendo desde 2013 mira Natanael desde 2020 al 2023 el FMLN está estable sí porque ya no hay más para abajo no por eso pero quieren verlo morir es que según expertos en temas electorales con estos números el FMLN está ahí va rumbo a desaparecer ahí está vivo y no desaparece y te vas a dar cuenta en los próximos meses cómo va y creciendo te reto para que lo veas esas láminas dentro cuando me digo si el chido se volvió a virarle pero es que es un personaje el chido flores la verdad que hay que decir la cosa es un personaje pero miren también está en el 2023 me dijo esta otra joyita me dijo es que yo nunca yo nunca perdí porque yo no competí pero lo que lo dijo lo dijo ahí está bien ganaste la elección no, no, no no gané el curul no, no he perdido porque no era no era del parlase en electo o sea yo no era diputado del parlase era aspirante perder es cuando sos y no ganas eso es perder no crees vos no era diputado del parlase una forma de ver una forma de ver es decir cuando vos sos el actual y no ganas perdés pero si vos aspiras no perdés no ganás esa es la realidad el equipo campeón y no queda campeón es el que pierde pero el que gana es el campeón pero el que aspira y no gana no pierde sencillamente no logró el objetivo pero el que está arriba y pierde ese es el que perdió así son las cosas no le pongamos otro nombre yo era candidato al parlase en tercera casilla y quedé en tercera casilla con buena votación es lo mismo que pasó no lo lograste entrar no, no logramos entrar porque el FMLN ganó solo una diputación al parlase es la señora Karina Sosa es correcto así es en sí sí, pero bueno entonces puedes tener razón en lo que dices pero vaya nunca me das la razón te das cuenta puedes no puedes puedes ir porque habrá quien no piense como tú y te lo voy a plantear ¿por qué? porque me dicen vienes de perder una elección ¿y cuál? la del parlase no le he perdido elección por eso tú dices que no lo entiendo no gané el curul es otra cosa pero dicen ¿cómo es eso? si viene de perder una elección no era diputado al parlase para perderla te lo vuelvo a repetir y anotalo yo no era diputado al parlase si hubiera sido diputado al parlase y no gano ahí se pierde como dice Han este se llama Hans Hugenheimer que alguien me explique que alguien me explique pero bueno pasemos a cosas serias dice el chino verdaderamente tiene razón voy a decir las cosas como son verdaderamente tiene razón en cuanto encontró el FMLN cuando se decide al reto de la candidatura yo estoy seguro que el chino sabía que no iba a ganar sabía que no iba a ganar pero tenía una misión y creo que al menos esa misión la logró en cuanto vieron ustedes el histórico va 2% cayendo en el histórico el frente se vino para abajo desprecio total rechazo total de la gente y logra por lo menos posicionarlo creo que lo terminó terminó capitalizando un 7% de la totalidad de votos de la última elección escuchen tú dices que desde hace cuánto no se expulsa a nadie del FMLN 5 años por lo menos en estos 5 años del cual yo soy miembro del consejo nacional no se expulsaba a nadie yo voy a hablar de estos 5 años del cual soy miembro del consejo porque antes se expulsaron al presidente y a otros y se ha expulsado un montón de gente en historia del frente mira nunca te lo he preguntado Manuel pero te lo quiero preguntar hoy y tú estuviste de acuerdo con la expulsión de ya es una decisión digamos que esté o no a favor ya pasó del presidente Nayib yo no voy a opinar sobre eso no voy a opinar ¿sabes por qué? porque eso quiere generar morbo en opinión de lo que yo opine ya pasó ya no puedes cambiar la realidad mi opinión no va a cambiar la realidad pero es que no es tanto un tema de cambiar realidades sino de que ahí comenzó para muchos el deterioro y la debacle del FMLN y es muy probable que se haya sido es muy probable por lo menos lo reconoce no es que es cierto porque además si en la elección no lleva el 80% del voto se lo llevó y eso es realidad y si vos te das cuenta antes de ser candidato de la presidencia estábamos en 0.8% así recibió el frente y lo entregué con 7% y para arriba porque esto va para arriba todavía no, esto va para arriba y vos lo vas a ir viendo ¿verdad? porque es natural el frente hoy nos ven la gente como la esperanza la encuesta es la UCA lo dice y otras encuestas el frente lo necesitamos los exalcaldes del frente estaban con el pueblo en todas las desgracias y hoy no vemos a nadie los diputados del frente hoy no tenemos ni uno los necesitamos claro pero no nos dieron ni uno ni un alcalde y la gente anda buscando a los alcaldes del frente no hay ni uno no nos dieron ni uno pero nos buscan en las casas y eso es verdad aún perdiendo tú consideras que el FMLN ha salido victorioso Natán si nos querían desaparecer y no decían que teníamos 1% aquí lo dijiste vos en una entrevista y hasta medio te reíste te acordás que fue viral eso no fue viral no es que yo me reí porque no me reí por burlarme de ti sino que por la forma en que tú reaccionaste si pero te burlaste y después hizo viral te acordás mirá pero ni apareces ni encuestas hasta cero me dijiste cero no te dije eso como no si vas a decir las cosas decir las cosas como son no pero después el video fue porque tú me dijiste porque yo te dije mira tienen apenas el el 2% no cero punto dos me dijiste entonces y yo te dije a ti este pero hemos crecido un poco pero pero ya no van a bajar más te dije yo porque ya no hay para donde bajar y a cuánto llegamos Natán a cuánto llegamos en esta elección manipulada ahí está la gráfica cuántos votos sacaste si los que me pusieron ah los que te pusieron son muchísimos más no tengas dudas no tengas dudas haces un cálculo de más o menos cuántos votos sacaste de que me han robado medio millón de votos o sea que pudiste haber llegado a 750 mil más o menos y la gente lo sabe aún así no ganabas la elección no importa pero también inflaron otros Manuel Chino Flores y Marleni Funes la dupla que va a salvar al FMLN pero miren no solo es eso fíjense hay varias cosas en este análisis Chinese Flower Front y la estrategia Chinese Flower Front y el Sopa Móvil entre otras es lo que permitió que el chino llegara a rescatar al FMLN de la desaparición de la extinción de que lo cancelaran como partido político escuchen esta parte por favor lo llevo por pasitos para llegar a lo que va a ser ahora ya la secretaría general del FMLN en manos de Manuel Chino Flores y los cambios y transformaciones que dice que va a ser así que por favor como dice Hans Hugenheimer que alguien me explique la sopa de patas el tema del capirucho que son los juegos tradicionales sí tradicionales era una estrategia de marketing y se sigue manteniendo ajá y también lo del Chinese Flower Front lo del Chinese Flower que hay que diferenciarlo desde Front ah o sea el Front no no es que el Front surgió así alguien publicó las banderas de todos los partidos en inglés ajá es cierto todo y hubo alguien que tomó la del frente y la puso de Front vine yo y la coloqué en mi Twitter antes hoy X X ¿verdad? X y llegó a 1.6 millones de repente alguien me dice te reto Chino Flores a que cambies tu nombre de Chino Flores a Chinese Flower y te vas a dar cuenta claro en ese momento el posicionamiento nuestro estaba bien bajo bien bajo 2% y cuando se posiciona el Chinese Flower comenzó o sea y el ascenso era todos los días y hubo preocupación y entonces o sea que lo que te lo que te empuja lo que te hace despegar es el Chinese Flower sin duda porque la gente me conocen como soy y conocen al Chino Flores y conocieron al Chinese Flower y comencé a hablarle a los jóvenes y les sigo mandando mensajes positivos de defensa del ambiente de las mascotas porque así tiene que ser hombre porque en campaña nunca escucharon de parte de los demás una propuesta no hubo propuesta si la única propuesta seria es la del frente con mi plataforma y nos posicionamos y mantiene el posicionamiento ¿por qué? porque dentro de la parte del TikTok he llegado a tener hasta 2, 3 millones de 1 millón 500 mil de reproducciones por video y ando en acá y la gente me pide un saludo una foto y con gusto pues creo que es importante destacar ese digamos ese fenómeno porque incluso estudiantes de la UCA están haciendo un estudio sobre el fenómeno shiny flower porque te digo la UCA no estudiantes de la UCA estudiantes de la UCA me escriben de México Costa Rica de Guatemala pidiéndome saludos y te lo digo de Argentina pidiéndome saludos porque me dicen es un tipo agradable eso es un tipo respetuoso con propuestas te hemos seguido te han querido ridiculizar y como les digo pueden decirme lo que quieran hacerme memes pero o puedo pasar en algún momento Natán como todo mundo de moda pero lo que yo quiero dejar es una huella para la juventud una huella para mi pueblo de que se pueden hacer las cosas mejor bueno el problema es que en TikTok no se ganan no se ganan elecciones verdad aunque era muy popular por supuesto por todos los memes y por todos los por todos los TikToks que le dedicaron puede ser lo que él dice pero su mismo compañero de partido o ex compañero de partido porque dice Eugenio Chicas que Chino Flores lo expulsó dice lo criticaban por hacer de las redes sociales una plataforma para poder llegar a la gente sobre todo en el TikTok en el TikTok en el TikTok escuchen ojalá ojalá lo puedan hacer yo creo que les deseo lo mejor en ese sentido pero digo las señales que estoy teniendo es que no los veo por ejemplo yo más me imaginaba al señor Paz desempeñando los temas del Consejo Municipal de San Salvador yo me imaginaba más al compañero Simón Paz acompañando a la gente que está siendo perseguida en el centro de San Salvador o sea hablando con la gente que la gente sienta la solidaridad del calor humano pero bien que está en el pleito interno en la justa interna del FMLM y esa es la parte que yo lamento mucho cualquiera de los perfiles que conduzca al frente pues tendrá el mismo reto la misma responsabilidad de poner a tono a ese partido con los temas de país por ejemplo en los candidatos no veo veo al señor Flores y no le escucho posturas claras respecto a la naturaleza dictatorial de este gobierno veo sus tiktok veo sus publicaciones sobre las plantitas sobre los animalitos sobre sus cactus pero no le oigo posturas que refieran firmeza respecto a los graves problemas que están ocurriendo en el país y un instituto miren al chino no le importan las críticas le valen ahí va y fíjense que es una cosa bien curiosa porque si ha recibido muchas críticas inclusive sus propios compas así se dicen ellos compas de lucha pero dice que el FMLN está fuerte y dice que él va a rescatar al FMLN en serio se los digo dice que él va a transformar al FMLN que lo va a volver a hacer al FMLN que era antes saben ustedes que reconoce que el haber expulsado a Nayib Bukele fue el principio del fin del FMLN o en lo que se ha convertido si no es que ha llegado a su fin porque se llevó con la expulsión el 90% de la militancia del FMLN esta elección ha sido 7000 personas que han votado para poder elegirlo a él secretario general pero dice él que lo puede rescatar escuchemos es decir cada quien se inclina por su preferencia puede ser histórica de amistad amistad puede cualquier tipo de relación que tú tengas siempre te inclinas por alguien es como la gente que votó por el FMLN verdad o la gente que votó por otros partidos es su inclinación entonces cada vez que hay internas tú sabes de que a muchos les une su cordón umbilical venimos de 5 organizaciones eso no lo vas a poder negar nunca ni ocultar nunca los que vienen de las FPL del XPC XRN Xperte C y XRP tienen su historia cuando yo me fui a inscribir verdad junto con Marlene Funes a quien le mando un gran saludo a la compañera Marlene llegaron de las 5 organizaciones yo no pertenezco a grupos que me identifiquen con que grupos claro en esta campaña interna hay algunos que se están atreviendo señalar que fula no le está financiando la campaña y les pregunto cual campaña o sea de que se trata pues otros dijeron de que la campaña presidencial me la habían financiado y les dije cuantos Spos Televisivo publiqué cuantas vallas publicitarias del Chino Flores vienen que a puro pie hice mi campaña a puro pie lo que si enfrentamos Natán fue un intento de un grupo de compañeros y compañeras de querer hacer coalición con la derecha y que nuestro partido no participara y eso se derrotó en la convención nacional donde por amplia mayoría decidimos ir a las elecciones y por eso el consejo nacional que es la máxima autoridad cuando el congreso nacional no está reunido se decidió participar con candidato propio por eso me inscribí por eso enfrenté con valentía con gallardía con entusiasmo y disciplina la tarea que el partido me encomendó por eso el frente está vivo tenemos estructura en todo el país mantenemos ese enlace hoy más que nunca con la población que está comprendiendo realmente lo que significa la ausencia del FMLN en órganos y organismos de dirección Manuel Sino Flores es el secretario general electo del FMLN sobre esto pues él habló ya se declaró ganador y bueno pues vamos a ver si es verdad que puede hacer crecer como él dice rescatar unificar atraer a los que se han ido del FMLN a apoyar otras opciones políticas escuchen para entender el recorrido nuevamente por todo el terreno muchas gracias a los militantes a las militantes a los veteranos a las mujeres a los jóvenes que hoy participaron activamente en las elecciones internas para elegir a todas las autoridades del partido para los próximos 5 años 5 años de reto de consolidación 5 años en el cual vamos a estar junto a la base en cada momento y en todo lugar asumimos este compromiso con alegría y con esperanza de que vamos a trabajar por seguir construyendo un partido que se convierta en una opción real para este país junto a los campesinos a las campesinas a los obreros a las obreras y a todos los sectores productivos de este país hombres mujeres jóvenes están invitados a formar parte de este partido junto a Manuel y Marlene Funes vamos a seguir trabajando por un mejor FMLN por un mejor país y por una mejor sociedad un FMLN valiente un FMLN que se prueba dinámico un FMLN siempre cercano a la base al militante al veterano y jamás salir de donde debemos siempre estar presentes junto a la base junto al pueblo junto a ustedes la consolidación del trabajo partidario no depende no depende de Marlene ni de mí depende de todos y todas a consolidar el trabajo el FMLN se está convirtiendo en la esperanza de este pueblo gracias gracias a ustedes y aquí estamos listos para emprender el recorrido nuevamente por todo el territorio de El Salvador vive el FMLN vive El Salvador muchas gracias a los militantes a las militantes ya me anda convenciendo el vecino miren la verdad que él dice que no está de acuerdo como ha estado siendo dirigido el partido político por Oscar Ortiz así de sencillo y entonces se va a distanciar de Oscar Ortiz se va a distanciar de de quienes han estado al frente ahorita dirigiendo el FMLN son una dirigencia perdedora hay que decirlo este proceso del frente parece lógico algo que no ha hecho arena porque quien ha perdido en arena es el señor Carlos Sade y ese se ha aferrado en vez de irse aquí el frente por lo menos se le debe reconocer eso que los perdedores se van y llega naturalmente esto que ha pasado que el chino sea el secretario general parecer que se impone la lógica de lo que en sí ha sucedido con Manuel Chino Flores escuchen pues acabamos de pasar un proceso hace menos de 6 meses ahí están los resultados como les repito a veces es el método el método de estar con la gente de tratar a la gente eso es lo que vamos a cambiar no vamos a cambiar ni una pista ni una sola pista de la mística ni de los principios se puede cambiar la estrategia el método la manera de tratar a la gente pero no podemos nosotros girar a la derecha ni hacer alianza con la derecha mucha gente resintió eso y algunos que querían incluso que nuestro partido no participara en las elecciones eso dolió mucho pero un colectivo fuerte decidimos enfrentarlo quedamos como segunda fuerza y este es mi punto de partida las elecciones son mi punto de partida con el colectivo con los compañeros y compañeras que nos van a acompañar en este proceso ¿por qué razón? porque vamos a ir recuperando poco a poco la fuerza y la organización en todo el territorio mi meta que en todo el país existan en los 262 municipios para mí organización de la FMLM establecer un vínculo con las organizaciones sociales comunales sindicales no andar digamos suplantando a nadie sino que acompañando este proceso eso hemos encontrado en las asambleas que yo he realizado en todo el país yo estoy tranquilo que la gente cuente tranquilo no hay ansias no hay como se llama no estoy comiendo ansias los resultados se van a dar independientemente creo que tipo 8 más o menos ya tenemos algún adelanto bueno y para finalizar pues ya le comenzaron a tirar las primeras pedradas verdad alguien que fue del FMLN el señor Walter Raudales quien es el que encabeza un nuevo movimiento de izquierda movimiento izquierda salvadoreña se llama lanza unas pedradas algunas críticas algo ácidas verdad escuchen mis amigos paisanos es que no es como digamos es que yo creo que no es como no es una persona digamos este en la izquierda tiene mucha validez lo colectivo verdad sería más más los hechos más que una persona o más que cambiar un color o no color es decir es realmente el refrescamiento es en las luchas es decir tú puedes cambiar color pero si no acompañas al pueblo en las luchas de qué te sirve o puede ir uno nuevo que hable bonito o que da pero si a la hora de los tubules yo te pregunto ¿qué hizo el FMLN ante el candidato inconstitucional? ¿montó una mega marcha el frente contra ese candidato inconstitucional? no no hubo entonces no hubo lucha social ¿qué está haciendo el frente ante el abandono del productor agrícola del campesino? ¿qué se le ha visto? yo nada no sé si ustedes si habrán visto a esas luchas sociales me refiero ¿qué está haciendo ante tanto desamparado ante tanta gente pobre? están ahí en las estadísticas ¿qué lucha hay? ¿qué lucha hay? ni siquiera un comunicado ni siquiera un comunicado para expresar solidaridad o dolor contra esa gente que está pasando hambre no hay nada mira aquí por Naciones Unidas no lo digo yo lo dicen Naciones Unidas de hecho el programa mundial de alimentos tiene un enorme paquete de ayuda para El Salvador porque realmente hay hambre más ahora con estas inundaciones y con el abandono que lo tiene el gobierno entonces a esa gente ¿cómo la acompaña? ¿cómo desde una institución de esta de izquierda bueno tenemos que unirnos hay que unirnos hay que hacer un ensamble social hay que construir algo nuevo donde esté por supuesto el frente donde esté nuestro movimiento izquierda salvadoreña donde estén los otros movimientos sociales y aglutinarnos y decir bueno juntémonos dejemos protagonismos dejemos hegemonías y hagamos aquí una ensamble social que nos permita hacer una lucha creíble y que la gente tenga esperanza este es un poco el planteamiento entonces lo del SMLN políticamente está anulado porque no tiene ningún diputado ni ningún alcalde políticamente ¿qué camino le queda? la lucha social ¿y cuál es la lucha social? organizarse con el movimiento social e ir a acompañar a la gente a sus luchas por ejemplo hoy ¿qué es lo que está pasando? hay un problema serio en la agricultura porque no van a haber granos en agosto ni en septiembre aquí va a haber una gran crisis una catástrofe agrícola entonces hay que importar todo va a estar carísimo ¿qué hacemos los movimientos de izquierda ante esta realidad? bueno falta que el Chino Flores Chinese Flower Front Sopón de Patas Sopa Móvil Capirucho y todo lo que ustedes quieran lo ratifique la convención nacional por hoy es el secretario general del SMLN electo ¿verdad? y bueno vamos a ver ¿qué sucede? ¿será el salvador o ser el enterrador? eso solo lo dirá el tiempo así que nos vamos mis amigos paisanos cortense bien que nada les cuesta ustedes me conocen yo soy Josué Natan Váquis ¡Hasta la próxima!